Las seis con cuarenta y cinco minutos, muy buenos días, ya es hora de despertar en este lunes con toda la información del tiempo y vemos en la imagen de satélite la sexta tormenta invernal de la temporada que hace interacción con el sistema frontal número treinta y dos y la masa de aire que viene impulsándolo. Además la corriente en chorro que proviene desde el Pacífico traerá nublados importantes y estos dos sistemas también bajan las temperaturas muy frías al amanecer, además de traer la caída de agua nieve en las zonas montañosas de Mesa del Norte. ¿Qué tenemos aquí en el estado y sobre todo en la ciudad de Guadalajara? Al momento una temperatura de trece grados, la humedad que ingresa desde el Pacífico ocasiona nublados parciales este día, sin embargo libre de lluvia, la temperatura se eleva a los veintiocho, al anochecer a partir de las nueve empieza a descender a los diecinueve grados y los próximos días estaremos amaneciendo con once y doce en el centro de la ciudad, alcanzando veintisiete, veintiocho como máxima. Y también le damos los buenos días a Puerto Vallarta, Jalisco, que en estos momentos ya nos sintonizan, informándose muy bien, aquí en Inemás, Guadalajara, dieciocho grados tienen al momento, con un cielo parcialmente nublado, ya más tarde la temperatura se eleva a los veintiocho. Los próximos días estaremos amaneciendo en el centro de la ciudad con temperaturas de quince y dieciséis, las máximas llegan también hasta los veintiocho grados. Hay más información, que tengan un excelente inicio.